Saludos, yo soy el Locon Gamer Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos y más Inmediatamente vamos a empezar con el emulador de Playstation 3 para PC Y es que aumenta hasta un 20% emular God of War 3 Entonces que bueno, ya saben que en Playstation ni siquiera hay retrocompatibilidad Tiene que ser vía la nube Miren lo que pasó por ejemplo con Red Derodation Que tuvo que salir un port para Playstation 4 Entonces que bueno, interesante que siga mejorando Hay muchos juegos que se pueden jugar de manera excelente Incluso Demon's Souls a 60 FPS Bueno, tú lo puedes poner a 4K si te da la gana Yo lo puse en 1440p, corrección de muchas cosas Se ve espectacular y a unos 60 FPS Entonces que es parte de lo que te ofrece el PC Hay una gran diferencia Entre emular unos... Bueno, por ejemplo un juego viejo como God of War Yo lo pasé ya en Playstation 4 Un remaster Entonces que bueno, por lo menos sé que los Sonyers no se pondrán como loco Aunque muchos nintenderos dicen Que está mal que se emule Nintendo Switch porque es vigente Totalmente de acuerdo El problema es que para ello nada se puede emular Porque le pertenece a Nintendo y eso es piratería Pero bueno, ahí está God of War mejora en el emulador de Playstation 3 RPCS3 Un 20% Pasamos ahora con el presidente de Nintendo Que dice que se están esforzando por ofrecer Un nuevo hardware que brinde a los clientes Una experiencia nueva y que sorprenda Bueno, hay que ver que le van a agregar a Nintendo Switch Nintendo siempre trata de cambiar Trayendo siempre algo diferente Si tú ves Wii Si tú ves Wii U Realmente no tienen nada parecido Si tú ves Switch Tampoco tienen nada parecido Prácticamente con Wii U Bueno, un poquito el derivado El tablemano Pero es totalmente distinto Hay que ver con qué viene Nintendo Hay cosas que se quedaron a medio gas La vibración HD se quedó a medio gas Bueno, igual que el 3D de 3DS Que al final ni siquiera ya lo incluían Bueno, Nintendo siempre te va a poner algo más Hay que ver si funciona o no Pero parece que Nintendo Switch También buscará De no ser una Nintendo Switch 2 Sino de ofrecer algo más Ya veremos qué será El agregado que le van a poner Pero creo que será una Nintendo Switch 2 Plus con algo más En cuanto a lo jugable Pasamos ahora Y es que Jeff Grew Habla de Hi-Fi Rush Y sus 3 millones de jugadores Dice que Microsoft Está muy contenta Con el estudio Con Tango Y que está apostando Fuertemente por él Y bueno Vi mucha gente que dijo Que es un fracaso Hi-Fi Rush Por 3 millones de jugadores Con 22 millones de consolas Entonces ellos mismos Se clavan el cuchillo Si Hi-Fi Rush Es un fracaso Final Fantasy 16 Es un ultra mega fracaso Porque 3 millones Compraron el juego Lo que salió Y prácticamente De 40 millones de consolas Y hubo pack Pero La gente no entiende Que Hi-Fi Rush Fue un título Shadow Drop Fue un título Sin publicidad Para Game Pass Y funcionó Entonces que Imagínese usted Si Microsoft Dice que ha sido un éxito Que le fue bien Para el tipo de lanzamiento Que es Es como tú decir Que Metroid Prime Remaster Es un fracaso Porque vendió un millón Y fue un lanzamiento Shadow Drop De todo Y es una versión mejorada Y entonces Pasamos ahora Con el trailer Revelación De Call of Duty Guerra Moderna 3 Y es que apenas En un día Un día y algo Bueno dos días Lleva casi 24 millones 23 millones De views Esto es algo Impresionante Pero también Tiene casi 50 mil Dislikes Frente a 95 mil Entonces que hay mucha gente Que no le ha gustado Y prácticamente Dice que es más De lo mismo Realmente Call of Duty No va a cambiar En el sentido Que Imagínese usted Claramente Es reciclando Del primero Con alguna novedad Pero eso Es Call of Duty Entonces que Bueno ahí está 23 millones Este videojuego Sigue generando Expectativa De todo A día de hoy Yo me he cansado De criticarlo Y lo voy a seguir Criticando Pero al final Siempre rompe Récord de venta La gente lo termina Comprando Ahora le dieron El adiana A muchos jugadores Con mapas clásicos Del Guerra Moderna 2 Entonces que La nostalgia vende Tiene el modo zombie Ahora Open War Va a tener Prácticamente Novedades Y bueno Será más de lo mismo Copiar y pegar Pero con Más contenido También con la campaña De este Call of Duty Habrá nuevas misiones De combate Abiertas Que hacen Incapié En la Elección De jugador Como que te ponen A elegir Te ponen a elegir Habrá misiones así Te van a poner A elegir Hago esto O aquello Pero al final Haga lo que tú Haga lo que tú Hagas Tome la decisión Que tú tomes Siempre terminaría Al mismo destino Al final Es como pasó Con más Efe Que al final Todo el mundo Casi tuvo el mismo fin Lo que cambiaba Era el color Pero aquí será Que será lo mismo No importa la decisión No importa lo que tú Elijas Al final Solamente está Destinado A un solo camino Al que ellos ya eligieron Y al final Esto no cambiará Y nada Para hacerlo rejugable Pasamos ahora Y es que Henshin Impact Tiene como Una especie de jefe Y se han dado cuenta Que copia Las animaciones De un jefe De Edherin Que es como El ciervo este Creo que es Si Claramente cuando Enciendes Las antorchas Debajo Del mundo Que está debajo Ya Imagínense ustedes Ya se me olvidaron Los nombres Ahí verán las animaciones Prácticamente hace lo mismo Y mucha gente Está diciendo Que se copia Henshin Impact Siempre se ha Criticado Por copiar O inspirarse De otros Videojuegos Lo hizo con Zelda Aunque al final Cambió Pero para llamar La atención Pero aquí claramente Puede ser un guiño También No todo es copia Sino un guiño Rindiéndole Pleitesía A Edherin Pero también puede ser Una copia Quien sabe Pasamos ahora Y es que se está Hablando mucho De un nuevo Showcase Para fin de año Podría ser Septiembre Nadie sabe El próximo mes O a finales De este Esto tiene tiempo Sonando Ya saben que Sony Supuestamente Se contuvo Mucho Por la compra De Activision De Activision Para hacerse Ver más débil Pero tiene Que enseñar Tiene humo Que vender Y claramente No va a tener Solamente Spider-Man Tiene que enseñar Sus videojuegos Tipo servicio Pero sobre todo Pero sobre todo Los videojuegos Que tiene Como Stellar Blade The Last Running También Entre otros Que tiene Por ahí Entonces Que se está Hablando De esto Veremos Si Sony Al final Saca Porque yo creo Que lo necesita Un showcase Para que la gente Sepa Que más allá De Spider-Man 2 Que sale En octubre Hay algo más Pasamos ahora Con la FTC La de Lina Khan Y es que Esta lanza Un aviso Que dice Lo siguiente Si alguien Que dice Ser La FTC Te exige Dinero O te amenaza No es La FTC Solo Estafadores Que se hacen Pasar Por la FTC Harán Eso Repórtenlos Ahí pone El link Para que Los reporten Supuestamente Están pidiendo Dinero Para la demanda De los jugadores Para lo de Activision Blizzard Y muchos Frustrados Que quieren Que esta compra No se dé Bueno Hay gente Que está Estafando A esta gente Diciéndole Mira Te llama La FTC Estamos recaudando Dinero Para tratar De bloquear La compra De Activision Blizzard Para tener Fondos Que no tenemos Fondos Para tratar De bloquear Esto Y mucha gente Me imagino Que cae Muchos Radicales Que aportan Dinero Me imagino A Esquad Tratando De donarle A la FTC Para que la compra Se bloquee Para no Pagarme Los 50 Dólares Imagina Eso El aporta 100 Y para no Pagarme 50 Para que la compra No se Deja Pero bueno Es un reporte Es algo delicado Cuidado Hay gente Estafando Con esto Recaudando Dinero Para la FTC Pasamos Ahora Con IGN Y es que Miren Lo que Acaba De hacer Miren Esta Publicación Mirenla Bien Vamos A leerla Starfield Es uno De los Juegos Más Importantes Del año He aquí Cómo Construir Una PC Que pueda Manejarlo En pocas Palabras Te dice ¿Quieres jugar Starfield? Es un juego Muy importante Te vamos A enseñar O te vamos A recomendar Cómo montar Un PC Que lo pueda Correr Claramente Cuando tú Entras a la Página Te dice Que el videojuego Es exclusivo De consolas Escuchen Esto Es exclusivo De consolas De serie X Y serie S Pero puedes Jugarlo En PC Si tú Odias A Xbox Como ellos Ellos te dicen Mira Es exclusivo De consola De serie X Y serie S Pero Te vamos A enseñar Te vamos A recomendar Un pepino De PC Para que lo Puedas correr Te pone Los requisitos Mínimos Recomendados Te pone Ahí donde Lo vas A jugar Y bueno Y te hablo Un poquito De esto ¿No? Del PC Y todo Mira Te vende Un Ryzen 7600X Aquí tenemos 16GB de RAM De DR5 De la tarjeta de video La que te pone Bueno Te pone Una 6800XT Que están A un buen precio O una 4070XT Un SSD Venga Y te pone Ahí una PC No sé En cuánto Saldría la PC Pero barato No sería Y ellos Te recomiendan Eso Está Es exclusivo En consola De Xbox Pero Te vamos A decir Que PC Debes montarte Para que No compres Esa consola Que odiamos Hasta más No poder Ahora La pregunta Mía es ¿Dónde Usted Jugará Starfield En PC Serie X Serie S O Vía Esclau Ahí En los comentarios IGN Sigue Y sigue Claramente Ninguneando A Serie X Y Serie S Señores Nos vemos Hasta la próxima Vaya todo Gracias a todo Lo que están Apoyando el canal Con la suscripción A lo que Regalan Suscripción Gracias Por ese Granito de arena Que claramente Usted ve Que en el canal Se invierte Y se mejora Prácticamente todo Señores Hasta la próxima Chau 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 Chau